Estoy cansado del juego y aunque ya no lo parezco todavía traigo las ganas De tocar el firmamento pronto llegará el momento para salir de la banca Aunque la cosa sea dura me aguanto la calentura, la experiencia me dio maña La cosa va pa' delante, no hay triunfo sin batallar, el sol me saldrá mañana Disculpe si yo lo digo, yo no soy ningún creído, se los dejo de noticia Ya me canse de careta, de sonrisitas bien falsas y hasta de cabezas huecas Me canse de dar la mano, de ser siempre el solidario, que se aconseja mucho La roncha sigue picando, yo solito me he rascado, no ocupado de ninguno Soy honesto y aventado y si un día yo di mi mano, fue por fe mi garantía A los que se me acercaron nada más pa' saludarme o saber lo que comía Eso lo tengo en la lista para hacerlo el más realista Espacio me quedan muchos Ya cuando caigan los cueros y si me pondré culero Cambiaré y eso es seguro Planes yo traigo bastantes y primero mi diosito voy a salir adelante A esos que me arrebasaron y hasta la cara voltearon, pues la hacen de repugnantes Se lo digo desde ahorita que cuando yo esté en la cima no se ocurra saludarme Desde ahorita ando acá abajo, luego les paso zumbando Pasaré sin detectarme La victoria siempre es Para quien jamás tiene dudas Y no se equivoquen Dupla Real Como aguino en el viento me relajo y me concentro para conseguir mi presa Mientras que al mirar pa' abajo solo miro gavilanes que en el suelo se acorrientan Yo vengo de buena cría si se le ofrece algún día Como quiera le hago esquina No me arrepiento de nada, será que en ese momento era lo que yo quería Enemigo la pobreza porque donde hay dinero amistad siempre sobra En la bola soy calmado y un poquito reservado pero a gallas me sobran No todos tienen destreza mucho menos la cabeza para quedar en la gloria Como dije en un pasado voy a volarme la barra y transformaré mi historia Pa' vencer al enemigo Conócete a ti mismo Suma y resta en la balanza Es el arte de la guerra Que lo aprendes con el tiempo Aquí la letra es muy clara Nunca lo des por vencido A cualquier guerrero herido Hasta acabar la batalla Tu destino es el fracaso Si no sigues estos pasos No tendrás chance de nada Mientras que cae pa' las cocas Yo me pierdo entre aquel humo que sale de mi cigarro Aquí no hay más que chingarle Pa' corretear el centavo Y asegurar el mandado Aquellos que ya llegaron saben a qué me refiero Saben que el camino es duro Y escucha bien lo que digo Jamás me doy por un cielo No me rendiré lo juro Música 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 Música